Veracruz. Guión el ex gobernador del estado, Miguel Ángel Llunes Linares, quedó a deber en materia de seguridad, pobreza y combate a la corrupción. Veracruz cuenta con dos alertas de violencia de género, una de ellas desde 2016, y se investigan 82 feminicidios. Además, se vive una crisis de inseguridad por desapariciones forzadas y por el hallazgo de fosas clandestinas. En campaña, Llunes prometió acabar con la inseguridad en seis meses, reducir la pobreza y llevar a prisión a la red de corrupción encabezada por Javier Duarte. No obstante, los registros oficiales exhiben que al menos en estos tres rubros las tendencias se mantuvieron, y en el peor de los escenarios se incrementaron. Solo en 2018, hasta octubre, su gestión terminó que con 1.227 carpetas de investigación por homicidio doloso, de los cuales 698 se registraron por arma de fuego, 126 denuncias secuestros, y 461 investigaciones por extorsión. En 2018 la gestión de la OREX gobernador terminó con 1.227 carpetas de investigación por homicidio doloso, 126 denuncias de secuestros y 461 investigaciones por extorsión. Nuevo gobierno en el primer minuto de hoy, en el Congreso del Estado, Cuitláhuac García Jiménez rindió protesta como gobernador constitucional de Veracruz, para el periodo comprendido del 1 de diciembre de este año al 30 de noviembre de 2024. Tras el acto protocolario, García Jiménez se trasladó a la Plaza Sebastián Lerdo de Tejada en donde dirigió su primer mensaje a los veracruzanos, y posteriormente realizó la toma de protesta a los funcionarios que integran su gabinete. Ya embestido como gobernador, Cuitláhuac García se trasladó a la Ciudad de México para participar como invitado a la toma de protesta de Andrés Manuel López Obrador como presidente de México. Gracias por ver el video.